¡Hola de nuevo a todos mis amigos divertidos! Ya estamos otra vez aquí con un nuevo vídeo Y antes de nada os quiero agradecer mucho porque ya me ha llegado el botón de plata Y si queréis ver cuál fue mi reacción, el vídeo lo tengo colgado en Instagram Así que os dejo aquí mi dirección de Instagram para que podáis ver el vídeo Segunda noticia, por fin os he hecho caso y voy a hacer una quedada Será el 3 de diciembre a las 12 de la mañana en el Centro Comercial La Cañada que está en Marbella Yo tengo un patrocinador que es Toy Planet Y después de hacernos unas fotos, Toy Planet sorteará algunos de sus regalos Y yo sortearé el mío que es una fable Y vosotros pensaréis, ¿qué es una fable? Pues una fable es un teléfono y una tablet, ¿qué es esto? Porque vosotros sabéis que yo siempre quiero que vosotros tengáis un recuerdo mío Ah, y se me olvidaba En la próxima quedada la voy a hacer en Madrid, que después os diré las fechas Un beso y comenzamos con el vídeo Martín, hija mía, recuerda estudiar todos los días para aprovechar tu tiempo y sacar unas notas Recuerda este consejo que le haré a tu madre Sí mamá, tú sabes que yo estoy muy estudiosa Martín, ¿has estudiado para el examen de hoy? No Yo me lo sé de memoria Creí que voy a tener que hacer una visita urgente a la enfermera del cole ¿Se puede, mis dolores? Sí Martina, ¿qué te pasa ahora? Mira, mis dolores, ¿no le apetecería unas cuantas monedas que me acabo de encontrar? ¿Qué me quiere decir con eso? No sé, a lo mejor le sirve la ayudita para comprarse unos zapatitos nuevos ¿Qué le pasa a mis zapatos? Bueno, olvídate de las monedas, mis dolores ¿Qué le parecería un chupachú? Mira qué bueno Y a cambio de un justificante de dolor de cabeza, porfa ¿Cómo? ¿Que tú me estás sobornando con un puño de céntimo y un chupachú? ¿Para un justificante falso? Ahora te va a enterar ¿Estáis listos para el examen, chicos? ¡Empieza en cinco minutos! Señorita, ¿qué le ha pasado a sus reglas? ¿Se ha derretido? ¿Preparados, chicos? ¡El examen empieza ya! Perdona, señorita Amandona, ¿podemos pasar? ¡Claro! Pues mira, me he encontrado aquí una niña que me intentaba sobornar para no hacer el examen ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Pues no lo sé, a lo mejor habrá que llevarlo Martín y Jami ¿Mamá? Recuerda de estudiar todos los días para aprovechar tu tiempo y sacar unas notas Recuerda este consejo ¡Ay, mamá, ayúdame, por favor, estoy desesperada! Pero, Martina, que soy tu recuerdo, no tu móvil ¡Cachis! Martina, te quedas sin recreo para un mes Martina, al despacho del director ¿Cómo odio a estos niños? No los soporto más Estoy hasta las narices del colegio y de los niños Mister Severo, ¿se puede pasar? Adelante, Martina ¿Me puedes contar lo que ha pasado? Que algo me han contado, pero quiero que me lo cuentes tú Yo no he hecho nada, Mister Severo A ver, vamos a ver ¿No es verdad que has querido sobornar a mis dolores? ¿Que te haga un justificante falso por un dolor de cabeza para no hacer el examen de matemáticas? Mister Severo, ¿qué va? ¿Qué dices? Se ha enterado mal mis indolores Yo me he cogido un chupachú Y le he dicho que si se lo quiere tomar para alegrarle el día Y ella si se lo ha tomado mal, no es mi culpa Y después me he acordado que tenía unos ahorros en mi bolsillo Por si se quería comprar unos zapatitos nuevos que la pobre lo tenía hecho un asco Y ella se lo ha tomado muy mal, ¿eh? Que yo no he hecho nada, ¿eh? A ver, vamos a ver Ya estoy cansado de este tipo de situaciones Que me tiene podrido el tema de esto Que ya siempre compro La verdad es que es bastante ridículo este hombre con esas barbas Yo me imagino que a este hombre lo que le hace falta es un buen baile I'm gonna let it all go I wanna go crazy See you staring with those big brown eyes I feel you following me side to side But baby, if you wanna get with me You better try another time I'm dancing on my own tonight I'm taking over I'm stronger I'm stronger I'm my own tonight Dancing till sunrise All night I'm my own tonight Don't make drinks that are free Just to dance for me Pero a ver, Martina ¿Sí me estás escuchando? Eh, sí, sí, pero me he enterado todo mi ser severo Lo que pasa es que me he acordado Que tengo un chupanzú especial para usted Y solo tiene dos chupadas Para que se alegre el día Martina, no puede ser Toda la semana examen de matemática para ti sola Espera, no te olvides de suscribirte Dale a like Y poné en los comentarios ¡No!